Amores sin sentimientos, amores sin corazón, amores que no valen nada. ¡Échale bigote! ¡Vamos a agarrar pareja a bailar sabroso! ¡Trompetita! ¡No creas! ¡No creas que voy a llorar por ti, maldita tóxica! ¡Ábanos a bailar! Amores sin sentimientos, amores sin corazón. ¡Cumbia, cumbia, 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 cumbia! ¡Un éxito más! ¡El sonido! ¡El sonido, el sonido, el sonido máster que no cae chido! ¡Liviendas de los éxitos! ¡Con mucho sabor! ¡Vaya! ¡Llegó la mera mera, niña malota! ¡Esa Johanna! ¡Dale! ¡Escúchalos! ¡Escúchalos! ¡Todos los! ¡Chol, chol, cholos! ¡Cholos del bronco! ¡Soldados de la 42! ¡Niños malos! ¡Dien vi! ¡Gran familia mexicana! ¡Pura 42 ese! ¡Como tú no te interesa! ¡No! ¡No creas! ¡No creas! ¡Que tu amor me interesa! ¡No! ¡Tres por tres, nueve! ¡Diños malos, nadie los mueve! ¡El que quiera! ¡Que lo compruebe! ¡Andamos en la 49! ¡FN jefe! ¡Papi de papi! ¡El pinche perro! ¡Eso! ¡Chango! ¡Santo! ¡Chino! ¡Chapo, locote! ¡Fuelo! ¡Tresa! ¡Sleepy! ¡Ese oso Mickey, Jimmy, detective! ¡Grillo! ¡Moreno! ¡Paco! ¡Bingo! ¡Desconocido! ¡Chapo, locote! ¡Ese vago, bando! ¡Loco, chon! ¡El sapo, casper, moscoso, el leche! ¡El grillo, el flaco! ¡Opa! ¡Yay! ¡El Popeye gemelo! ¡Revy Michoacano Pelón! ¡Puro niño malo! ¡Puro niño malo! ¡Puro niño malo! ¡Que salgan a California! ¡Por de siempre! ¡Ámonos sin que lloren! ¡Que lloren, que lloren, que lloren! ¡Por de siempre! ¡Trumpetitas! ¡Sabroso! ¡Azabroso! ¡Azabroso! ¡Amores sin sentimientos! ¡De los imparables! ¡Niños malos! ¡Gran familia mexicana! ¡Rockero! ¡Angelito júnior, payaso a cerca! ¡Chinaca! ¡Samo! No es el perigo De por vida Niños malotes ese ¡Órale! No creas Que tu amor me interesa No creas Que me voy a drogar Saludos mi carnalito hasta el cielo Famosísimo Vara 100% Cholos del Brun La familia mexicana Niños malos Soldados de la 42 Las tres letrotas D&B La familia mexicana Los meros meros El imparato chino Mi carnal Ese bando locochón ¡Sapo! ¡Casper! Monstro, leches, grillo, flaco ¡S.J. gemelo! ¡Gran familia! ¡Es Quijana! ¡Niños malos malos malos! Cholos, cholos, cholos No creas Cholos del Brun Soldados de la... Cuatro No te voy a llorar Amores Como tú no es Niños malos Hartford con Erigo Desde la quinta avenida Hasta Hartford con Erigo No creas Que todo me interesa ¡Nostra nave, niños! ¡Niños malos de César! ¡S.J. gemelo! Soldados de la 42 Amores No creas No creas No creas ¡No! Amores Que no valen Todos los pinches niños malos de César! ¡No me siguen! ¡No valen No valen No valen Nostra nave, Dios! ¡No valen Quinta avenida No valen Hartford con Erigo Niños malos de César! ¡No valen No valen Amores y corazón ¡Seo! 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 Rosa Peruca La legendera Y un padre chilaquita Poniendo Hermoso y sabor Y los chingones de chingones ¡Ya se van los cubios! ¡Belicones! ¡Ese tifi presente! Que te ruegue quien te quiera